Hola. ¿Cuánto? Naomi. Es que sí, sí es cierto que le compraste el bolso. Sí. Ay, no lo viste tú. No lo vi. Ah, sí, ponla de fiel de él. Dicen que sí, pero a lo mejor... Ay, ya se vio la cruz de realidad, no está tan bonita. Viejo. ¿Y a qué? Naomi. Porque pasó el del fierro, creo, y... Isabel. ¿Qué precio tiene? Sí, tijanera. ¡No, man! ¡Uh! Chucky. ¡Oh, qué estante! A ver si me voy a cortar a mí. ¿Qué? 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 No. Dice que no me voy a apagar. Nada más pa' que la veas. Ya le dijo a mi papá que no me voy a apagar. Ven. Ya no. Te habla. No empieces esto. Te habla. No. No y no. Ni en las manos.